El Flipping es un término que se utiliza principalmente en Estados Unidos para describir el proceso de compra de un bien, donde se reacondiciona y genera ganancias al venderlo rápidamente. Con el Masterclass, Flipping Houses como negocio y trabajo, está dirigido a todos los emprendedores, empresarios, inversionistas, profesionales e independientes que deseen aprender a invertir en el sector de inmuebles. Adquiera este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.